Vamos con el desayuno formal de 9 de la mañana o 8 y algo que son le digo está en 0 vamos a ver con cuánto arrancamos 76 obviamente bajo porque los carbohidratos que me comí temprano a las 4 de la mañana si libera demasiada insulina va para abajo vamos a ver como me va entonces mi desayuno listo cayopinto, plátano maduro natilla pancito que no puede faltar y vamos a medir la glucosa una hora después de comer todo esto una hora para qué para ver cuánto llega al pico de 76 a ver cuánto llega nos vemos no 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 no